hola amigos scraperos y scraperas bienvenidos un día más a mi canal bueno el vídeo de hoy es lo prometido de hace un par de semanas la verdad que llevo el canal un poco abandonado porque he estado un poquito malita y los vídeos la verdad que ha sido bueno grabarlos porque no me encontraba bien de salud pero bueno ya estamos otra vez caminando estamos otra vez con ganas y yo les había prometido en su hace un par de semanas que les iba a colgar el tutorial de cómo hacer está este copo de nieve vale para adornar nuestro árbol de navidad y aquí está lo hemos hecho con papel de arte y scrap y a doble cara este es uno de los que yo voy a colgar este año en mi en mi árbol de navidad y aquí tienen otro vale que lo que he hecho también es hacerlo con un adornito en la parte central ustedes lo hacen como más les guste yo les dejo el básico y ustedes lo que pueden hacer es añadirle a la parte central cualquier adorno que le vaya bien con su decoración de navidad vale bueno pues vamos a ello dentro vídeo y Gracias por ver el video. Bueno amigas, pues para obtener esta estrella maravillosa de Navidad lo que hacemos es que partimos de una pieza de papel de 6 por 6 pulgadas y a poder ser para que nos quede más bonita a doble cara, ¿vale? Porque no queda una parte blanca y quedará mucho más bonita a doble cara. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, como nosotros lo estamos haciendo en pulgadas, vamos a hacer 12 tiras de media pulgada cada una. Las compañeras que trabajen en centímetros, que son 15 centímetros, es dividir los 15 centímetros entre 12 y hacer tantas tiras, o sea, hacer 12 tiras de los centímetros que les den, ¿vale? Bueno, yo lo que voy a hacer es acortar mi pieza de papel en 12 tiras. Bueno, pues ya tenemos 12 tiras de media pulgada. Que por cierto, no les había comentado que este papel es navidades de trapos de arte y scrap del año pasado, porque las de este año la verdad es que las estoy utilizando todas para el proyecto del diario de Navidad. Bueno, pues lo dicho, tenemos 12 piezas, ¿vale? De media pulgada. Y vamos a lo que vamos a hacer, bueno, lo que yo hago, porque no me gusta que los cantos queden blancos, es entintar todas las piezas, ¿vale? Y es lo que yo voy a hacer ahora. Y es lo que yo voy a hacer ahora. Vale, ya tenemos todas nuestras tiritas entintadas y en este caso, como mi tono es verde y en la parte trasera tenemos un granate muy bonito, lo he entintado con all paper de 13, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahora lo que hacemos es que cogemos y separamos 6 piezas de papel, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, nos tiene que quedar 6, 2, 4 y 6, vale, perfecto. Pues con estas primeras 6 piezas de papel vamos a coger 2 de ellas siempre con el mismo, la misma parte del papel hacia nosotros. Es decir, si empezamos, en este caso yo estoy con un angelito en el tono verde, no vale hacerlo así, no, tienen que ser todos con la misma cara del papel, ¿vale? Bueno, pues cogemos 2 de las tiras y las doblamos a la mitad, ¿vale? Hacemos tal que así, cogemos otra y hacemos lo mismo, ¿vale? Una vez que la tengamos dividida a la mitad, cogemos y las ponemos en forma de cruz, justo al centro. Yo lo que hago es que, perdón, que me como la cámara con la cabeza. Lo que hago es que guiándome por la línea de la tabla de corte, sé dónde tengo que colocar la otra para que me quede justo al centro. No sé si me explico, tiene que quedar tal que así, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a pegarla. Yo lo hago siempre con el pegamento que suelo utilizar, que es el Taki Blue. Y lo que hago es, al centro de esta hacemos, un segundito, hacemos un cuadradito. Cuando me deje el Taki, hacemos un cuadradito por aquí, ¿vale? Y la pegamos del centro de esta, ¿vale? Tal que así. ¿Vale? Miramos que está centrada. Y pegamos. La pieza que pegamos nos queda encima, evidentemente. Pues giramos hacia la izquierda. ¿Vale? Y cogemos otra pieza de papel y la pasamos por debajo. De esta manera nos va a quedar arriba y abajo, ¿vale? Y lo que hacemos es, levantamos esta pestañita y pegamos por aquí. Hacemos un cuadradito y pegamos por aquí, ¿vale? Aguantamos un poquito el dedo para que el Taki haga efecto y giramos hacia arriba otra vez este trocito de papel. Cogemos otra pieza de papel y con la misma cara volvemos y lo ponemos por debajo, ¿vale? Volvemos a levantar la pestañita y volvemos a poner el Taki en esta parte de aquí. Hacemos un cuadradito y bajamos el dedo. Aguantamos un poquito el dedo para que el Taki haga efecto, ¿vale? Y nos queda algo así, ¿vale? Abajo, arriba y abajo. ¿Qué hacemos ahora? Giramos nuestra pieza y la vamos a colocar así. Porque ya tenemos tres papeles en horizontal y uno solo en vertical. ¿Qué tenemos que conseguir ahora? Colocar los papeles de forma horizontal. Y esto es como coser la primera hacia abajo, la segunda al medio y la tercera hacia abajo. Y la tenemos que colocar, perdón que levanto esto para que se vea bien, así, ¿vale? Por debajo, o sea, esta encima, debajo y encima. Y lo que hacemos es que la tiramos hacia abajo, ¿vale? Y la colocamos a la par que esta. Así. Así, pegadita, juntita y cosiendo la parte central. No sé si me explico, ¿vale? Bueno, pues levantamos esta piecita. Ponemos, perdón, cola en esta parte de aquí, cuadradito de cola, ¿vale? Y bajamos. Así, aguantamos nuestro ataque. Levantamos esta. Pegamos bien de aquí. Cuadradito de cola. Y bajamos piecita de papel. ¿Vale? Vamos consiguiendo que en la parte central nos quede un cuadradito. Una especie de cosido de papel. Cogemos la sexta y hacemos lo mismo que hicimos con la otra. La primera de la izquierda la ponemos en la parte de arriba y la segunda también, como estilo cosido, así, ¿vale? Lo hacemos así. Bajamos y la colocamos, igual que la otra, a la par. ¿Vale? Pegadita aquí. ¿Vale? Esto. Ese es el tema. Y hacemos esto. Volvemos a aguantar el papel. Ponemos cuadradito aquí de Taki. Bajamos, aguantamos un poquito. Otro cuadradito de Taki. Y aguantamos un poquito. Y cuando ya lo tengamos, le damos la vuelta. Y tenemos esta del centro sin pegar. No sé si se verá. Bueno, pues hacemos lo mismo. Levantamos. Cuadradito de Taki. Lo mismo en el otro lado. Y ahora nos damos cuenta que nos ha quedado una cruz de papel. Tal que así. ¿Vale? Pues ahora lo que hacemos es lo mismo con los otros seis papeles. En este caso lo vamos a hacer a cámara rápida. ¿Vale? Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya hemos obtenido otra cruz igual que la que habíamos hecho anteriormente vale bueno pues ahora cogemos nuestra primera cruz por llamarlo de alguna manera y lo que vamos a hacer es si lo ponemos en este sentido tenemos aquí una uve verdad bueno pues con esta uve giramos hacia adentro y giramos hacia adentro y pegamos nuestras dos puntas así tal cual vale pero vamos a ello le ponemos un cuadradito en la esquina y cogemos doblamos hacia adentro está lo mismo hacia adentro y cogemos nuestras dos esquinitas y las colocamos así perfectamente vale perfecto pues así tenemos que ir haciendo yo lo hago con taqui y la verdad es que en cero coma se pega pero vamos si queremos ir más rápido cogemos una pinza vale y se la vamos a colocar en la puntita para que no se nos mueva y seguimos con la siguiente lo mismo la uve cerramos hacia adentro ponemos está aquí en una puntita vale cogemos esta hacemos lo mismo giramos hacia adentro y colocamos tal que así vale unimos puntito con puntita vale para que nos quede moda es de ahí que yo haya entintado para que los bordes no me queden blancos porque no me gusta vale lo mismo uve y así iremos haciéndolo ya tenemos la primera caminando si se dan cuenta si está bien hecho nos tiene que quedar una cruz al centro sin hacer vale bueno pues hacemos lo mismo con la otra venga cámara rápida y volvemos bueno pues voy aquí igual que antes nos tiene que quedar la cruz libre y lo que yo voy a hacer es a quitar las pinzitas para ver cómo nos ha quedado la primera y nos quedó perfecta yo creo que podemos ir quitando la segunda con mucho cuidado de que no se nos despeguen las hojas bueno pues tenemos las dos flores tal que así que hacemos ahora pues esta cruz que es lo más importante la tenemos que ir engarzando debajo de la otra flor es decir unimos estas dos flores y uno de los ves de los palitos nos vamos metiendo esto tiene que quedar así y vamos metiendo el palito aquí debajo vale este palito aquí debajo el otro aquí y el otro aquí giramos y el palito de la otra flor lo metemos en la en la otra o sea no sé si me explico yo creo que vale más una imagen que mil palabras es coger la cruz de una y engarzarla en el pétalo de la otra tal que así vale a ver si logramos esto vale se ve bien es meter el palito de la cruz de una en el pétalo de la otra y que tenemos que hacer ahora pues coger el palito de una en el pétalo de la otra y hacer esto coger y ponerlo justo en el pétalo y pegarlo vale le ponemos un poquito de taqui y lo pegamos tal que así yo siempre hago coincidir el final de nuestro palito con el principio de el pétalo vale de esta manera nos es muchísimo más fácil y vuelvo otra vez a ponerle volvemos a hacer lo mismo ponemos aquí en la puntita cogemos el palito de la otra flor y lo volvemos a pegar de esta manera haciendo coincidir la punta del pétalo en la mitad del palito a ver vamos a ver si se puede ver perdón bueno pues de esta manera lo hacemos todo vale yo lo voy a ir haciendo a cámara rápida porque no no es más ciencia es palito con pétalos vale vamos a ir ya tenemos todas nuestras hojitas pegadas pegadas vale y ahora lo que vamos a hacer es perdón coloco esto en su sitio y lo que vamos a hacer es lo siguiente con la tijera lo que vamos a hacer es yo a mí me creo que es más fácil de esta forma cortar y dejar a ras nuestro pico pico de la hoja tal que así y tal que así vale pues de esta forma lo haremos en todas vale bueno chicas ya esto está lo que yo hago es poner meterle el dedito por lo por los por las flores vale y hacerla redondita vale y nos queda tal que así no me digan que no es maravilloso por favor es divino vale bueno pues yo lo que hago es que le hago un agujerito vale en uno de las hojas con la gente en el agua en la gelé con la cropada y con el agujerito más pequeño vale perdón que la tenía para hacer otra cosa no sé si me gusta más hacerla por esta de dentro si la voy a hacer por esta vale más o menos al centro las niñas que no tengan cropada el sino punzón pues lo mismo va a ser un agujerito con el punzón vale así y con una cuerdita como esta vale que la mía mide a ver se los digo ahora mismo pues alrededor de 12 pulgadas vale con una cuerdita de ésta se le puede poner el gelé se le puede poner lo que ustedes quieran vale yo lo que hago es que cojo la cuerdita y como es en plan verdito me gustan los colores para este y toda la decoración de este año mía es en tonos rústicos pues hacemos un nudito tal que así vale y esta es nuestra flor nuestra nuestro poco de nieve a esto le podemos añadir en la zona central un adorno como le hice a ésta vale que le puse un copito de nieve y en un círculo un troquelado en rojo haciendo juego con me con el verde de las las hojas del papel vale pero a mí sinceramente me gustan más así más simples vale más rústica esta es preciosa y ésta por supuesto que va para nuestro árbol de navidad insisto ustedes pueden ponerle en esta parte central los adornos que vayan a juego con su árbol ya sean dorados plateados ya sean copos de nieve estrellas pueden poner lo que ustedes quieran a mí me gusta así en sencilla vale bueno pues este es nuestro tutorial de hoy espero espero no quedar mal con ustedes porque la verdad que he pasado una racha de gripe bastante bastante mala y no he podido colgar vídeo he estado un poquito choc pero bueno espero empezar ahora con ganas y espero no fallarles y espero estar ahí saludos a todas las amigas scraperas espero que empiece en la navidad como yo con ganitas vale de escrapear y de hacer cositas nuevas si alguna de las amigas scraperas se anima a hacer nuestro coco de nieve de adorno por favor hagamos manden una notita en bien que sea en mi canal de youtube en mi blog en instagram en facebook donde ustedes quieran en la cajita de información tienen todos los datos míos dejenme muchas notitas mando muchos besos a todas las amigas scraperas y si tienen alguna duda sobre el proyecto de hoy háganme comentarios que yo gustosamente las voy a ayudar denme muchos likes suscríbanse a mi canal denle a la campanita para que sepan cuando puedo cuando cuelgo más trabajo y vecinos scraperos hasta la próxima semana chao chao